Puedo ver más, chuy. Puedo ver más, chuy. Puedo ver más, chuy. No sabría decirlo si antes de ser yo Tuvo mil amigos Al regreso Y le habló al oído Para convencerla que ella se entregó Por algún motivo Quién me la robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Al regreso Al regreso Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño 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 Mi mejor cariño